Doctor, ¿cómo se siente en esta ocasión acá en la legislatura bonaerense, siendo reconocido por la actividad deportiva llevada acá por muchos años en la Confederación? Muy contento, muy feliz, ver a tanta gente buena, tanta gente trabajadora, que aquí desde la ciudad de La Plata, hacen mucho por el progreso, no solo de La Plata, sino de toda la República Argentina. Es un pueblo bonaerense que es la pasión que lleva en el cuerpo y alma, es el fútbol. Seguro que sí, eso se ha percibido perfectamente, no hoy sino siempre. ¿Qué opina que en el fútbol mundial Europa es la principal actividad deportiva, pero los jugadores son sudamericanos los que juegan allí? Sí, la gran mayoría son sudamericanos, las estrellas que actúan en Europa. Eso es muy importante, demuestra que el fútbol se juega muy bien en Sudamérica, aquí en Argentina especialmente. Una muestra, la última que dio fue Argentina ganándole al campeón del mundo. Claro, eso fue muy importante, quiere decir que se juega y tiene jugadores argentinos.